¿Qué pasa gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y bueno gente, el día de hoy les voy a estar enseñando a cómo hacer una granja de aldeanos bastante barata, está demasiado barata y nos da unos resultados muy muy buenos. Aquí por ejemplo la granja lleva muy poco tiempo funcionando, que cosa de unos 10-15 minutos ya funcionando y me dejó estos ya 5 aldeanos, o sea es muy buena la granja de verdad que es muy buena y creo que no es tan costosa a excepción de las camas, pero igualmente la lana no es ningún problema conseguirla ya cuando vamos un poco más avanzados en el mundo. Así que bueno gente, yo les voy a estar intentando explicar aquí de una manera lo más rápida posible, aquí por ejemplo esto me está causando conflicto porque cambié la losa ahí para entrar yo de manera provisional y pues bueno aquí vemos como ya están en modo apareamiento otra vez los aldeanos, o sea vemos que esta granja es muy muy efectiva, muy rápida y pues bueno gente, espero que les vaya a gustar el video y acompáñenme en este tutorial. Bueno y en este caso los materiales que estaremos utilizando van a ser los siguientes, utilizaremos 48 losas, no necesitan ser de piedra lisa, pueden ser de cualquier otro tipo de material, 64 y otros 44 de cristal, igualmente estos los utilizaremos como bloques de construcción, pero yo recomiendo que sean de cristal para que puedas ver al interior de la granja sin ningún problema. Utilizaremos 12 escotillas igualmente de cualquier material, 2 compostadores, a la secución aquí 64 solamente ocuparemos 2, una disculpa, utilizaremos una asada, 36 camas, solamente puse una pero vamos a utilizar 36, 64 y 4 de cultivos que van a ser en este caso o zanahorias o patatas, yo recomiendo estas dos porque con el trigo creo que se tarda un poco más el proceso y también además de esto utilizaremos unas cubetas de agua. Bueno lo primero que vamos a hacer va a ser ubicarnos en una zona que esté más o menos alejadita de cualquier aldea, unos 150 bloques aproximadamente está bien, así que aquí volteamos alrededor y vemos que casi, bueno en realidad pues no hay ninguna aldea, así que esta zona está perfecta. Ahora aquí como hay bastante hierba voy a tirar aquí un cubo de agua para que se vaya despejando tantita la hierba y bueno vamos a empezar, lo primero que vamos a hacer va a ser un pozo así, simplemente quitamos un bloque y ponemos el agua, ahora a sus alrededores vamos a colocar 4 asadones de tierra pues hacia adelante, así que en este caso tenemos este lado 1, 2, 3 y 4, en este otro lado 1, 2, 3 y 4, vamos a formar lo que sería una cruz, 1, 2, 3 y 4 y 1, 2, 3 y 4, ahora todos estos espacios que quedaron entre la cruz de tierra, bueno de hierba más bien, los vamos a poner con la asada igualmente, así que bueno yo esto lo pongo con música sexy. y nos debería estar quedando un cuadradito algo así, si nos ponemos a checar sus dimensiones nos vamos a dar cuenta que es un cuadrado de 9x9, por si querían tener ese dato, posteriormente vamos a hacer aquí algunos cambios de unos bloques pero simplemente van a ser unos pocos, ahorita llegamos a esa parte, muy bien ya teniendo esto listo aquí lo que vamos a hacer va a ser en cada lado colocar una línea de bloques de cristal de esta forma, así, no ponemos la esquina, igualmente aquí ponemos otra línea de cristal, igualmente no tomamos las esquinas en cuenta ya que son innecesarias y simplemente va a ser gasto de material, así que vamos a hacer esto así y así, ya tendríamos aquí todo el contorno de lo que sería el cuadrado, así que ahora vamos a subir esta línea de bloques de cristal, lo vamos a subir dos bloques más hacia arriba, a esta altura. Muy bien y ya con esto tendríamos lista más o menos la estructura de lo que vendría siendo la parte superior de la granja, aquí de hecho nos falta simplemente poner encima de los cristales las losas, esto para que no se spawne ningún mobo aquí, hostil y nos pueda matar posteriormente a los aldeanos que van a estar ubicados dentro de la granja, así que vamos a ir colocando losas por encima de los cristales. Bueno ahora nos vamos a ubicar aquí adentro del cuadrado y lo que vamos a hacer va a ser igualmente como al principio habíamos hecho, que habíamos hecho como una cruz con la asada, ahora nos vamos a ubicar en estas mismas líneas que son las que están justo a los lados de nuestro pocito de agua y vamos a colocar, por ejemplo aquí estamos en este lado, vamos a quitar estos tres bloques de aquí, uno, dos y tres, igualmente aquí de este lado tenemos un bloque, lo pasamos y quitamos estos tres de aquí, igualmente de este lado pasamos el bloque uno, dos y tres y aquí igual pasamos el bloque uno, dos y tres. Muy bien, ahora aquí en estos post lo que vamos a hacer va a ser bajar los otros tres bloques más hacia abajo, o sea uno, dos y tres, uno, dos y tres y así en todos los demás. Muy bien y ya teniendo todo hasta la misma altura, que serían cuatro bloques básicamente hacia abajo, uno, dos, tres y cuatro, aquí vamos a proseguir haciendo un cuartito por debajo de esta estructura. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ubicarnos en uno de los lados cualquiera y nos vamos a ir a la parte de a mero abajo, en los últimos dos bloques vamos a empezar a destruirlos y vamos a generar este cuadrado de 9 por 9 abajo, simplemente de estos dos de altura, o sea en toda la parte de abajo la vamos a destruir, de estos últimos dos bloques, no sé si me entiendo, así que vamos a hacer básicamente aquí uno, dos, tres, cuatro, igualmente acá uno, dos, tres, cuatro y acá de una vez vamos a irlo haciendo también, así nos unimos con esta parte aquí, uno, dos, tres y cuatro, uno, dos, tres y cuatro, y ya simplemente nos quedaría unir las líneas para hacer lo que sería todo el cuarto de la parte de abajo. Y algo así nos debería estar quedando el cuartito por la parte de debajo de los cultivos, recuerden que simplemente es este espacio de aquí plasmado en la parte de abajo, quitando todos los bloques que tiene por la parte de debajo, pero es importante que quitemos estos últimos dos bloques porque evidentemente aquí tenemos un cubito de agua y hay que tener cuidado con este bloque de aquí porque si lo quitamos pues se va a esparcir hacia abajo, así que ojo con eso. Ya estando en este punto lo siguiente que vamos a hacer va a ser irnos a la parte de abajo, ahora en uno de los lados del cuadrado simplemente vamos a colocar una línea de cubos de agua de esta forma, no importa el lado que elijas simplemente tiene que ser en uno de los cuatro lados y hacia ahí se van a ir nuestros aldeanos pequeños, los aldeanos pequeños para que se vayan dando una idea van a caer aquí y simplemente esta corriente los va a empujar a este lugar. En esta última línea de bloques que se nos quedó sin agua, lo que vamos a hacer va a ser reducirla dos bloques más hacia abajo, uno y dos, así. Toda esta línea la vamos a hacer dos bloques más hacia abajo, de esta forma, de esta forma, de esta forma y de esta forma. Bien, ahora en el último bloque de este lado, del lado que ustedes quieran, simplemente no importa si lo ponemos de este lado, los aldeanos van a venir hacia este lado de acá y si lo ponemos en el lado contrario, igualmente va a ser hacia su contrapuesto. Yo en mi caso lo voy a poner en este lado de acá, el cubo de agua. Ahora los aldeanos cuando vengan van a caer aquí y se van a venir hacia este lado de acá. Bien, ok, ya vamos a terminar. Ahora simplemente nos falta colocar aquí un cuarto en el que vayan a caer. Así que lo que yo hago es aquí simplemente otros dos bloques más hacia abajo. Bien, y aquí vamos a hacer un cuarto de 5x5, así que le vamos a hacer 1, 2 y 3 hacia el lado. Bueno, no, simplemente el tercero no, una disculpa. Aquí van a ser dos hacia el lado izquierdo y dos hacia el lado derecho, de esta forma. Y si quieren podemos quitar este bloque de acá, que sería para que ya tengamos tres de altura. Y así tenemos una línea de 5 bloques, si los contamos es 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, ahora vamos a hacerlo hacia adelante. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, lo que estamos haciendo es generar un cuadrado de 5x5 aquí, ¿verdad? Con tres bloques de altura. Así que vamos a cerrarlo. Acá, por ejemplo, ya teníamos el final de este lado. Vamos a hacer una línea aquí para que no me confunda. Bien. Bien, y ya simplemente sería unir estos espacios. Bien, ahí está. Y ya simplemente sería quitar estos bloques de aquí. Y generaríamos un cuarto pequeño. Y en este cuarto pequeño van a caer lo que serían los aldeanos BB. Aquí van a caer. Ahí hay que tener cuidado de que tengan el espacio suficiente. Yo recomiendo quitar este bloque de aquí. Y cuidado, no quiten este, porque pues obviamente si quitan ese se va a caer el agua. Así que tengan mucho cuidado de no quitar ese bloque. Ok, aquí ya tendríamos el cuartito listo para que caigan los aldeanos. Ahora vamos a darle los últimos toques a la granja que son los que nos faltan. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser ubicarnos en la parte superior de la granja. Aquí es donde tenemos ya toda la tierra arada. Y vamos a empezar a colocar en estas líneas de tres bloques que es donde van a caer los aldeanos pequeños. Vamos a colocar nuestras escotillas de esta forma. Las vamos a cerrar. Y tenemos que ver que estén pegadas hacia cualquier bloque arado. O sea, de esta forma, que queden así. ¿Esto de qué nos va a servir? El aldeano pequeño va a venir de esta. A ver, déjame ya quité el efecto volar. Va a venir caminando desde cualquier lado y va a detectar que aquí hay un bloque en donde no lo hay. Y así que aquí es donde se va a caer. Así que vamos a hacer esto en los otros tres positos que nos faltan. Bien, así ya tendríamos listo las escotillas colocadas de una forma correcta. Así que bueno, ya tenemos este paso listo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo van a pasar solamente los aldeanos pequeños y los aldeanos grandes se van a quedar en la parte superior caminando? Bueno, para eso vamos a utilizar otra vez lo que serían nuestras losas. Nos vamos a ubicar en estos bloques de aquí que están de cristal que están al lado. Bueno, enfrente pues de la línea de cualquier posito que tengamos aquí de tres bloques. Y lo que vamos a hacer va a ser ubicarnos en el segundo. En el segundo bloque de abajo hacia arriba. En este en medio. Vamos a colocar por encima, en la parte superior del bloque, vamos a colocar losas de esta forma. Tres losas, que son exactamente los tres espacios que necesita este pozo. Así que esto lo vamos a hacer con los demás pozos. Así, así y así. Bien, ahora si ustedes intentan caer aquí no van a poder. Y los aldeanos igualmente son de la altura de dos bloques, así que tampoco van a poder caer. Y con eso ya simplemente podrían caer los aldeanos pequeños. Muy bien. Ahora vamos a colocar un compostador en una esquina. Cualquier esquina la que queramos. ¿Ok? Y ya el segundo compostador es importante que sea en la esquina contrapuesta. Así que por ejemplo yo estoy en esta esquina, nos vamos a ir a la esquina de allá. Bien. Si yo hubiera elegido esta esquina, tendría que colocar uno ahí y uno acá. Ay wey, quité un bloque por andar haciendo esto rápido. Bien. Así que yo coloqué un compostador aquí. Voy a colocar un compostador en su esquina contrapuesta. De esta forma. Ahora, lo siguiente que sigue es colocar los aldeanos, perdón. Y cultivar aquí. Pero antes de hacer eso, vamos a colocar las camas. Que es un paso que se me había olvidado hacer al principio de la estructura. Así que bueno, vamos a empezar a colocar las camas. La colocación de las camas va a ser simplemente en frente de las paredes de cristal. O sea, igualmente nueve por lado. Evidentemente las esquinas estas no vamos a colocar nada. Simplemente no las saltamos y colocamos las camas aquí. Esto es para que siempre haya espacio para que un aldeano tenga donde dormir. Cuando spawnean los aldeanos pequeños también van a detectar que ya son parte de la aldea. Y al momento de que se caen hacia la parte de abajo, como que van a detectar que ya es un aldeano perdido. Y por eso los aldeanos van a estar procreando de manera constante. Y van a sacar bastantes bastantes aldeanos pequeños. Que esos aldeanos pequeños obviamente ya se pueden utilizar para muchos propósitos. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer. Yo aquí en este punto ya empezaría a traer los aldeanos. Yo voy a sacar unos huevos generadores de aldeano. Pero ustedes a los aldeanos se los pueden traer de cualquier aldea. Y yo la forma en la que me los traigo son con barcos. O sea, mucha gente utiliza otros métodos. Vamos a esperar a que se empareje con lo que es el compostador. Ahí está. Como podemos ver ya es un aldeano granjero. Ahora igualmente vamos a hacer con el otro compostador. Ahí está. Ya tenemos el aldeano granjero. Lo que iba diciendo. Yo suelo traer a los aldeanos con un barco. Y con un cubo de agua empiezo a darme puche en la tierra. Pero mucha gente se los trae con rieles, entre otras cosas. Con portales. También es válido. Pero bueno, yo mi forma humilde de traérmelos pues con barcos. O sea, yo no batallo tanto. Muy bien. Ahora vamos a empezar a cultivar en la tierra. Lo que queramos. Papas o zanahorias. En mi caso yo traigo zanahorias. Siento que es más fácil de cultivar. Pero igualmente con patatas funciona excelente. Muy bien. Vamos a plantar, plantar. Aquí los aldeanos ya son granjeros. Así que ya están listos para cultivar. Bien. Ya teniendo todo cultivado. Vamos a ver como los aldeanos pues literalmente están haciendo nada. Ahora si queremos acelerar este proceso. Para que los aldeanos empiecen ya a aparearse. Lo que vamos a hacer va a ser con polvo de hueso. Vamos a hacer que crezcan los cultivos. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el sistema este de apareamiento de los aldeanos? Lo que tenemos que hacer es que se satisfagan ellos entre lo que sería la comida. O sea, cuando ya ellos estén a tope de comida. Lo que va a hacer es que van a entrar en el modo de apareación. O sea, le van a salir los corazoncitos. Y pues bueno. Eso es el proceso básicamente. Yo lo que hago es poner. Pones así polvo de hueso a toda la granja. Y vas a ver como pues ya obviamente crecen los cultivos. Y ya no vas a volver a necesitar poner polvo de hueso. Porque los cultivos empiezan a crecer ya de forma pues autónoma. Ya no vas a necesitar volver a poner. O te salen bastantes aldeanitos. Yo en la otra granja salieron como 5 o 6 de una tanda así. Y seguían apareciendo. Así que bueno. Aquí ya es simplemente cuestión de esperar a que se apareen los aldeanos. En sí ya está lista la granja. Pero yo les voy a dar un consejo. O bueno. Como que es más que nada un tip para que puedan sacarlos de manera rápida de aquí. Así que bueno. Vamos a volver a lo que sería nuestro cuartito. El cuarto de 5x5. Aquí vamos a poner unas antorchas para que no aparezca ningún mobostil aquí abajo. Vamos a poner una aquí. Y otra acá. Ok. Generamos un cuarto aquí de 5x5. Lo que yo hago para sacar los aldeanos es básicamente colocar aquí. Esto ya no es parte de los materiales. Porque pues esto ya es más que nada un tip. No es parte de la granja. Pero a mí me gusta hacerlo de esta forma. Igualmente pues son materiales muy sencillos de conseguir. Vamos a colocar dos vallas así. Después vamos a colocar puertas de valla. Vamos a utilizar tres. En la parte de en medio. De esta forma. Justo pasando dos bloques. O sea aquí hay dos bloques. Y colocamos la línea de vallas. Bien. Ahora aquí vamos a hacer una escalera que va a salir al exterior. Ok. De esta forma. Vamos a hacer una escalera que tenga espacio. De preferencia aquí. Siempre en el techo que haya un espacio como de tres bloques hacia el suelo. Aquí por ejemplo tenemos uno. Y hay tres bloques de distancia. Aquí nos faltaría un bloque más de distancia. Igualmente aquí vamos a hacer la escalera hacia el exterior. Aquí por ejemplo nos falta un bloque. Bien. Siempre con bloques de distancia hacia el techo. Porque posteriormente por aquí vamos a sacar los aldeanos. Y si no tiene suficiente altura el techo. Puede que se asfixie en un muro. Y no queremos que suceda eso. Así que bueno. Siempre respetando el espacio. Bien. Vamos a hacer todavía hasta arriba. Aquí ya salimos al exterior. Bien. Y bueno. Verificando que siempre haya espacio. Ok. Sí. Hay espacio. Muy bien. Ahora aquí arriba. En esta parte de aquí. Vamos a colocar lo que serían cubos de agua. Va a empezar a caer la cascada. Y caería hasta aquí. Bien. Ahora cuando caiga un... Un... Iba a decir un zombie. Porque escuché un zombie. No sé por qué. Este... Vamos a colocar ahora lo que serían barcos. Bueno. Se llama balsa creo. Aquí. O bote, bote, bote. Ok. Sí. Aquí está el bote. Con los botes los vamos a subir. Y ya subiéndolos al exterior. Este... Ya podemos llevarlos al lugar en donde nosotros queramos. Bueno. Ahora vamos a esperar a que se apareen. Para que vean que esta granja efectivamente funciona. Aquí podemos ver como ya rápidamente entraron en modo de apareamiento. Y aquí ya se generó un aldeano pequeño. ¿Verdad? O no. Aún no. De hecho aún no. Pero está por generarse un aldeano pequeño. Esto debido... Ahí está. Esto debido a que ya los dos aldeanos están... Ahí vemos como se... Bueno. Creo que no se vio tanto en el video. Este aldeanito se emparejó a una cama. Pero ahorita se va a desemparejar. No hay problema. Y bueno. Lo que decía. Esto se debe a que los aldeanos ya cultivaron suficiente cultivo. Y están ellos pues ya a tope de comida. Entran en lo que sería el modo de apareación. Ahí va otra vez. Esto es muy rápido. O sea. Van bastantes aldeanitos. Y... Pues así va a estar constantemente esto funcionando. Ahora hay que esperar a que el aldeano pase por aquí. Por las escotillas que se está salvando. Ahí cayó el aldeano. Y bueno. Vamos a ver como la corriente los va a llevar hasta este punto de acá. Ahora imagínense. Este aldeano igualmente ya puede ser que ya sea adulto. En este caso no. Es un aldeano pequeño. Lo vamos a subir al bote. Ahí está. Bueno ya se había subido. Pero se lo quité. Ahí está. Ya se subió al bote. Nos subimos. Y vemos como viene con nosotros el aldeano. Abrimos las compuertas. Bien. Y ya saldríamos simplemente por la corriente de agua que generamos. Bien. Ya salimos. Y lo que yo hago. Que es como yo me traigo los aldeanos usualmente. Es literalmente empiezo a utilizar el agua. Empiezo a utilizar el agua a mi favor. O sea. Empiezo a hacer esto. Y sigo la corriente así. Y usualmente. Obviamente recojo el agua para que no se quede ahí tirada. Pero pues no tengo el cubo vacío. ¿Verdad? En este caso porque estoy en creativo. Así que esa es mi forma en la que yo suelo sacar a los aldeanos. Obviamente este es un aldeano pequeño. Hay que dejarlo crecer ahí. Ya en este caso lo saqué. No pasa nada. Ya tiene que haber algún otro ahí abajo. Sí miren. Ya aquí hay otro. Asegúrense siempre cerrar las puertas porque se pueden salir los aldeanos. Y igualmente aquí cuidado con los mobs que no se vayan a meter algún mobo steal. Siempre podemos hacer algún cuartito acá arriba para que no pase esto. Pero bueno eso ya es cosa de cada quien ¿verdad? Así que hasta aquí ya estaría lista nuestra granja de aldeanos. Espero que les haya gustado y servido. Siento que es una granja muy fácil de hacer a excepción de las camas. Simplemente es lo único. Pero posteriormente les estaré trayendo una granja de lana en el canal para que la vean. Y no tengan ningún problema con hacer las camas igualmente. Así que bueno gente espero que les haya gustado el video. Si fue así recuerden dejarme un like, un comentario y una suscripción. Y pues bueno gente muchas gracias por estar aquí. Nos vemos dentro de un próximo tutorial. Chau.